Auspician este programa Chacabuco, donde todo empezó Pretty Limón, nuestro sabor Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano aquí por la pantalla de Caral 12 Nació en San Francisco Tiene dos hermanas Desde muy pequeña estudió música en el conservatorio y se recibió de profesora Cuando se vino a estudiar a Córdoba dio clases para solventar sus gastos Charla con nosotros en la tarde de hoy la periodista de Telefe Córdoba Cheche Caudana Todo el mundo lo conoce como Cheche Caudana María José Caudana, pero es una amiga y la verdad que el verdadero placer que tengo Cheche que te sientes un rato en la vorágine que tenemos cotidianamente y poder charlar un poquito de la vida la verdad que para mí es un agradecimiento pleno a tu tiempo No, Caro, por favor, tanta vida, ¿no? ¿Cómo anda María José? Muy bien, acá viendo este lomo te digo, Caro, que vos me haces esto de horario de comida Perdón, perdón, aparte sé que es de buen comer Claro Toda san francisqueña, sé que es de buen comer Cuestión que uno sabe por la madre mía, por mi madre Es de buen comer, así que en un ratito vamos a aprovechar este lomo de bidón que es uno de los manjares que tiene bidón así que ya lo vamos a aprovechar Lo vamos a probar, buenísimo ¿Cómo anda Cheche mujer, Cheche esposa, Cheche mamá? Ah, mamita, vos vas por todo Por todo Bueno, Cheche mujer es todo eso Madre, esposa, trabajadora, periodista No sé, cuidadora de la casa, regadora de plantas ¿Viste cómo somos nosotros? El deporte de los chicos Todo, todo, todo Obviamente que con mis horarios que son bastante complicados porque trabajo toda la tarde mi marido es como el madre padre de la familia, ¿no? Por ahí el que se encarga de llevarlo a fútbol a gaspi de llevarlo a los cumpleaños y vos decís, ay, las cosas que se me están complicando pero bueno, será cuestión de ver si puedo reacomodar algunas fichas como para no perderme tantas cosas de la vida que en cierto momento o a cierto punto decís no me puedo seguir perdiendo esto de los chicos, ¿no? Es como que mucho tiempo transcurrido con Gaspar por ejemplo, que ya tiene nueve, cumple diez y es como que toda su infancia o todos estos años se me pasaron así como... ¿En qué momento? En qué momento y sin haber compartido demasiado del día a día y es como que con Tommy no quiero que me pase eso, ¿no? ¿Tommy tiene cuánto ahora? Tres Nació en plena pandemia o sea, nació en 7 de marzo y a la semana se cerró todo, 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 todo o sea que es un niñito distinto, ¿viste? Es como que son especiales los chiquitos de pandemia Me quedé con esta frase tuya de no me quiero perder más nada pero ¿cómo hacemos para Cedar? Porque digo, te costó mucho estar donde estás sos una profesional que hace muy bien lo que hace permíteme decírtelo con el cariño déjame decirte, no como amiga sino como profesional es muy bien conseguí siempre digo mirale, cheche, cómo consigues esas notas inconcebibles ¿Ah, sí? Y tenés la capacidad de tener una relación maravillosa que lo vamos a charlar en un rato entonces te parece una relación maravillosa con muchos artistas que vos decís, wow che, mirá, no sé, cómo se lleva con la Sole mirá cómo se abraza con Luciano mirá, esa, trayendo colación 2 Sí, sí, que se te diga, claro pero esa química que generas con los años con los artistas que creo que por eso siempre le dan la nota, cheche creo que es un mérito tuyo déjame que te lo diga de corazón Qué lindo, gracias, claro pero ¿cómo se hace, no? habiendo logrado tanto para decir bueno, quiero intentar parar quiero estar con los chicos porque como te pasa a vos o vivir al menos, ¿no? o vivir al menos hace un miapito porque, sí, sí un tiempo, nada tal cual, tal cual es complicado es complicado pero yo creo que después de muchos años transcurridos uno ya puede empezar a ver o empezar a elegir o no digo dejar esto porque realmente es lo que vos decís es nuestra vocación es nuestra pasión jamás podría alejarme de lo que hago porque lo amo verdaderamente pero a lo mejor le puedo buscar la vuelta como para seguir haciendo lo que amo seguir laburando a lo loco pero teniendo un poco más de libertad quizás o horarios que no sean tan incompatibles con la vida de ellos, ¿no? la vida de los niños transcurre por la tarde mañana ellos hacen doble escolaridad el más grande, el más chiquito, ¿no? pero casi toda la vida transcurre por la tarde y es el momento en que yo no estoy así que, bueno vamos a ver si los astros se... se alinean en el 20-24 totalmente y si no, algo moveremos como para que eso suceda, ¿no? no siempre tenés que esperar que todo ocurra sino por ahí uno también tiene que... muy enfoconcito y sí, algo tiene que hacer como para acomodarse más allá de que nos conocemos ha sido un montón de años y sé tus orígenes y sé de la familia contame de San Francisco, Chaché sí, sí, yo nací allá somos tres hermanas Ana, que me sigue un año más chica y Juli, que se fue a vivir a Pipa se fue a Brasil se dedica a Chef estudió acá en Córdoba para ser cocinera estudió, bárbaro le fue bien acá pero ella quería tener otra vida más tranquila, más relajada en contacto con la naturaleza y está cocinando allá vende tortas, pastas para restaurantes y demás horrible al frente del mar y está todo el día surfeando todo el surf es su vida y las otras dos bueno, mi hermana sigue viviendo en San Francisco y yo vine para acá ¿cómo fue esa infancia en San Francisco? porque San Francisco es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años siempre tuvo esa alma de pueblo también ¿no? sí, totalmente es más chica sí, tal cual, tal cual y yo, Caro, la verdad es que siempre fui muy estudiosa ¿vos podés creer? sí, yo le voy a decir una cosa antes que siga disculpe que le interrumpa la colega sí, los apuntes de Cheche Caudan y Malena Darcy eran los y Corina Prino no, Corina era la que era más estudiosa eran los tres apuntólogas generales en donde la mayoría de nosotros estudiábamos para los finales continuamos no, sí, sí no me acordaba de eso soy muy agradecida por eso a ver, a ver qué bueno me han apuntado ahora bueno, me han apuntado ahora me han apuntado útil en la facu bueno, y yo iba al conservatorio estudié música, Caro me recibí profe de música no sé si te acordás de eso no, no no te acordás que para los exámenes yo les hacía cantar para que nos relajáramos cantábamos, ya ni me acuerdo qué canción sí, sí pero yo les hacía todo como que los estaba dirigiendo y nos relajábamos y íbamos a rendir así como más distendidos o sea, desde tercer grado hasta que terminé el secundario estudié música eso me llevaba un montón de tiempo después ir a la escuela es como que siempre iba a tenis iba a hacer otras cosas también no me quedaba demasiado tiempo para lo que era yo no recuerdo una infancia así muy lúdica ¿no? siempre haciendo mil cosas pero muy vinculadas al estudio y esas cuestiones bueno, mis amigas de San Francisco están en mi alma son parte mía hasta el día de hoy es algo que no se corta por nada del mundo aunque yo vaya cada vez menos a San Francisco tenemos nuestro grupo cuando se juntan yo estoy ahí con el corazón y nos han pasado cosas muy fuertes muy terribles muy feas y muy lindas y estamos ahí para todo para todo para todo entonces más allá de de las vivencias me quedaron cosas muy lindas allá y bueno, mi familia obviamente mi mamá y mi papá ¿quedaron tus viejos allá? mis viejos están allá sí, sí, sí y toda la vida tiene la chance por lo menos de tener una de las nenas allá la tienen a mi hermana y a sus nietos y además algo que no mencioné es que mis viejos tienen negocio en San Francisco una lencería de esas así como del pueblo ¿viste? las típicas entonces yo desde chiquita recuerdo tener 5 años ir a atender el negocio no llegaba ni el mostrador señora ¿qué necesita? y la gente me buscaba ¿a dónde está? ¿a dónde está? así que la cuestión 5 de estos botones yo vendía desde corpiños botones puntillas vos me decís claro, yo te digo ¿qué talla de corpiño? usás todo lo que vos quieras qué maravilloso entonces tengo esa cuestión de comerciante me encanta cuando voy a buscar los looks para el noticiero por ejemplo me pongo a atender a la gente cuando entro porque lo disfruto o sea crecí adentro de un negocio entonces todo eso de vender me encanta y del contacto con la gente esa cosa de conectar con la gente ¿qué fue o cuál fue el detorante para estudiar periodismo? ¿había otra decisión? vos sabés que estudié música jugando empecé jugando y ya después porque era súper responsable le decimos bueno, sigo y terminé pero es como que me cansé tanto que dije esto no muchos de mis compañeros de conservatorio sí se dedicaron a la música porque es una carrera con un título súper habilitante de hecho son 11 años es más que una universitaria es tremendo el título no me gustaba periodismo me gustaba actuación y me gustaba psicología es como que tenía una mezcla y me gustaba medicina pero no me imaginaba operando no esa parte no me encantaba saber del cuerpo humano cómo funcionaba todo eso bárbaro pero de ahí ya imagínate que una profesión no es solamente que te guste lo que tenés que estudiar sino verse uno haciendo ese trabajo ¿no? así que bueno y un día cuando iba al secundario hice como una orientación en comunicación social es como que en cuarto año en esa época nuestra ya no sé cómo es ahora se dividía digo bueno voy a hacer comunicación a ver si realmente me gusta es lo que va y un día mi profe Fernando Cuaglia me dice vos cheche tenés voz de locutora me dice capaz que te vendría bien y yo jodiendo le digo Fer no solo que voy a ser periodista sino que algún día te lo voy a entrevistar a Luis Miguel le digo jodiendo porque en esa época yo era fanática mal de Luis Miguel se me reía bueno me convertí en periodista entrevisté a todos me falta Luis Miguel que quien dice que algún día no se cumpla nos faltan varias nos falta casi todo el planeta pero bueno así fue caro podemos hacer una junta y nos podemos ir y algunos contactos te digo que en la última gira hice lindos contactos muy buenos contactos pero bueno depende de él y no es una cuestión que uno defina y además mi papá estudió periodismo no llegó a recibir se era compañero de Lalo Freire han estudiado juntos se juntaban a las fiestas de los fines de semana en la casa de Lalo no, no, no tengo historia periodística aunque mi viejo nunca haya terminado está en la sangre me imagino que cuando le dijiste papá voy a estudiar periodismo era como algo que no había podido terminar él claro muy fuerte para tu viejo también yo creo que en el momento él lo sintió como que a lo mejor no era una carrera tan fácil porque no es fácil para todos no es fácil llegar no es fácil que te vaya bien bueno fácil no es nada en esta vida y menos en este país pero yo creo que por un lado tenía cierto temor pero ahora yo sé que siente orgullo o sea que en su pancita viste las mariposas las tiene cada vez que ve a su hija haciendo algo laboratorios Lymfer y Bionutrients te presentan sus nuevos productos si querés iniciarte en el mundo de la estética la academia cuenta con la carrera de cosmetología básica, integral y química para que puedas ejercer en menos de un año con certificación nacional avalada por FASE y OCAPE informes 3512-440918 en Instagram Academia Rosaray multiservicios norte y diésel norte service oficial de Vos juntos para brindarte asistencia integral a tu vehículo cambio de aceite filtros baterías carga de aire acondicionado y servicios exclusivos en inyección electrónica diésel con equipamiento de última generación garantía de Bosch Juan Mejusto 3300 turnos 3515-3784-82 existe un lugar donde comienza el camino Camino Real Plaza Hotel un lugar único en el norte de Córdoba eventos corporativos convenciones egresos cumpleaños casamientos descansa en familia en un entorno natural con gastronomía y atención de primer nivel reservas 352-44-16-516-516-www.caminorealplaza.com si estás necesitando aberturas de aluminio mamparas división de oficinas renovar los muebles de tu cocina o placares alu.com es tu solución entregas e instalaciones en todo el país encontranos en Parque Industrial Mendiolaza mira nuestros trabajos en Instagram alu.com 105 consultas 03543-155-80556 Vamos a una pequeña pausa si querés volver a ver esta emisión o las anteriores buscanos en Youtube como Mano a Mano 2023 y si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de mi Instagram carolina.c.martinez no te muevas del 12 ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!